¿Sabes qué clase de mujeres van a estos lugares? Baja la voz, por favor. ¿No tienes vergüenza? Las cosas están lo bastante mal para nuestra gente aquí. Antes de ti no teníamos estos problemas. Ella no tuvo nada que ver con esto. La de la idea fui yo. ¡Mis huevos se marchitan! ¿Por qué nos hablas así? No puedo ni respirar en este lugar. Lo lamentamos, Joseph. Por favor, regresa a casa. Vamos muy pronto. Lamento venir sin avisar. Él es mi hijo mayor. Esperaba que pudieras hablar con él para hacerlo entender. Solo soy un novicio, no puedo hacer esto. Ya no responde a mis preguntas. Dice que estoy mejor en la ignorancia. No puedo perder a mi hijo también. Por favor, no llores. Yo iré a hablar con él. ¿Lo harás entender? Estoy segura de que tú lograrás hacerlo. Haré todo lo que pueda. Con que mi madre también te convencí a deberir. Tengo cosas que hacer. Siempre he recorrido estas calles. Pienso en cuántas cosas he vivido teniendo los ojos cerrados. Ser tan joven y proveer a tu familia. ¿Quién de aquí no tiene una historia así? Además, ¿qué puede saber de eso alguien como tú? Es hora de que abras los ojos, pastor. Solamente estamos excavando para hacer el metro. No solo eres tú y tu familia. Todos nos sentimos impotentes. Todos aquí. El rostro de mi madre acecha mis sueños. Los despierto llorando. Aún así, si permito que mis temores tomen control de mí. ¿Cómo podría considerarme un hombre? Y esta humillación. Hemos jugado según las reglas. Al menos ahí. No somos lo más vago. Es hora de que rompamos esas reglas. Otros han sido arrestados, por decir mucho menos. Espera. Dile que tiene un hijo que... está agradecido por el amor de su madre. ¿Estás bien? Las mujeres han dado a luz desde siempre. Puedo hacerlo. Sonny me está preocupada. Mejor ve a buscar a Joseph. ¿Alguna idea de dónde podría estar? Pero, por favor, no seas muy severo conmigo. Lo traeré de vuelta. Tranquila, por favor. Pues yo también soy un noble. ¿Quiénes se creen para burlarse de mí así? ¿Cómo es que has conservado tu trabajo tanto tiempo? ¡Joseph! Sonnyaya está dando a luz. Vete. Quiero terminar mi trago. Oye, ¿me darías otra taza? ¿Qué haces? Vete con tu esposa. Esto es lo que ellos quieren. Que peleemos entre nosotros. ¿Ahora crees que todos somos iguales? Las dificultades que... nuestros padres tuvieron nos aligeran lamentándose de lo que nos hemos perdido. ¿Para qué pelear entre nosotros? Los padres. Los padres. Los padres. ¡Salud! ¡Está bien! ¡Puedes hacerlo! No puedo creer que yo no haya hecho nada. Por supuesto que no hiciste nada. ¿Por qué sientes que tú debes resolverlo todo? ¿No has sufrido lo suficiente? ¡Oye, ya fue suficiente! No puedes seguir hablando así de Son Yaya, ¿comprendes? No la meto, hermano. Yo debería estar muerto a estas alturas. En vez de eso, estoy aquí hoy, frente a ti. Y eso es gracias a Son Yaya. No sabes todo lo que he hecho. Lo he visto. Mi vida tiene un propósito. Y tal vez no sea a gran escala, pero siento que puedo hacer algo más. No quiero que mi hijo crezca en un mundo como este, ¿entiendes? Lo que quiero es que mi hijo siempre esté muy seguro de quién es. Que mi hijo prospere. ¿Nuestros hijos no merecen eso? Es un niño. 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 Ven a conocer a tu hijo. Y pensar que se convierten en nosotros. ¿Nombrarías a nuestro bebé? Nombrarlo. Eres la cabeza de la familia. Aquel que abrió el camino a un robo mundo. Aún cuando nadie más lo hizo. Llamémoslo Noa. ¿Vas a llegar tarde? ¿Por qué no usas traje, Isaac? Esto es más cómodo. ¿No te quiero decir algo? ¿No te quiero decir algo? Si uno de ellos no me puede dar. No te quiero decir algo модudo. ¿Vas a llegar tener un río? ¿No? ¿Eres la chino? ¿ikuida que me quedó? ¿Por qué era ¿ani? Vos hijos no jидanos con un hijo pero no. Las 0 ничего de mi ex rent... ¿Vas. El bió costummel de mizzo? ¿Qué muestr? QueÜio. Cuando se다 ve давайте. ¡Vсылos no! www.Sus спed啦. HasinaTEsrán, Valería, V%ona,!! ¿Voyes? Por favor.